¿Cómo se comunican los ángeles utilizando tus habilidades psíquicas? Los ángeles se comunican de formas distintas con cada uno de nosotros, ya que vemos quienes somos más emocionales y hay quienes más racional. Ellos se adaptan a la forma correcta para el más alto bien de las personas. Tu personalidad puede ayudarte a saber cuál es tu habilidad psíquica principal a través de la cual ellos se comunican contigo. Todos los seres humanos tenemos habilidades psíquicas, en unos están más desarrollados que en otros, pero todos las tenemos. Entre más las utilices, más se desarrollan. Tu habilidad psíquica principal es la que más usas, la más natural en ti. Vives usándola tanto que no te das cuenta que para tomar decisiones las haces a partir de una forma muy particular de ver el mundo. En cada persona siempre hay una habilidad psíquica que predomina más que las otras, así que puedes empezar por ver si eres una persona sensorial, es decir, que utilizas los sentidos, o kinestésica. Exploras tu entorno a través del movimiento. Las cuatro habilidades psíquicas más conocidas son clarisensibilidad, clarividencia, clariaudición y clariconocimiento. Las personas que se guían por su intuición a través de lo que sienten son aquellas cuya habilidad psíquica más predominante es la clarisensibilidad, que significa sentir claramente. Ellos se guían por sus emociones y utilizan mucho la frase me late. Quienes son clarisensibles son afectivos, emocionales, les gusta el contacto físico, les gusta que los apapachen, les gusta tocar y abrazar. Los ángeles guían a estas personas a través de sus emociones y sensaciones para alejarlos de alguna situación de problema. Te alertan a través de los sentimientos para acercarte, desviarte, alejarte o atraerte hacia algo que te llame la atención. Las personas que desarrollan la clarisensibilidad pueden saber cuando alguien les miente, porque lo sienten, pueden sentir cuando alguien está enfermo, e incluso en qué parte del cuerpo tienen el malestar. También pueden sentir si alguien está enojado con ellos, aunque esta persona les diga que no. Pueden recomendarte no tener amistad o asociarte con una persona solo porque algo no les late, es decir, sienten la mala vibra de la persona y se alejan de ella. Puedes identificar a las personas clarisensibles por su forma de hablar, ya que tienen frases específicas que repiten y que son su forma principal de obtener información mediante su intuición. Cada habilidad psíquica puede detectarse así. Cada una tiene frases determinadas que la identifican. Los clarisensibles usan frases como Siento que esto no está bien. Siento que no me estás diciendo la verdad. Hay algo que no me late de todo esto. Cuando estoy en ese lugar, siento mucha paz. Siento que puedo confiar en esa persona. Si eres clarisensible, tus ángeles pueden hacerte sentir muy cansado cuando ya es momento de cerrar un ciclo en algún lugar o con alguna persona. Es una forma de ayudarte para que voltees a verte de nuevo y que te des cuenta que ya cerraste un ciclo y que es momento de un cambio y que alejarte te permite ver con más claridad para tomar una decisión más asertiva. Si entras en un lugar, puedes sentir la vibra ligera y agradable o densa e incómoda. Tal vez puedas sentir escalofríos o no sentirte a gusto. También te puede pasar que vayas caminando y de repente sientas la necesidad de correr sin ninguna explicación aparente. Para quienes somos clarisensibles, los ángeles se comunican con nosotros a través de las emociones. Esta es la habilidad psíquica más común. Clarividencia. Son personas muy visuales. Entienden el mundo a través de observarlo. Para aprenderse algo, prefieren verlo. Para hablar con alguien, prefieren verlo en persona. Con base en lo que ven, forman una opinión. El lenguaje que usan las personas con esta habilidad son frases como Vamos a ver este asunto. Esta situación no se ve bien. No le veo buena cara. Vamos a ver qué tienes. Yo lo que veo es que es buena persona. Te veo contento. Estas personas tienen buena memoria visual. Pueden olvidar el nombre, pero no el rostro. Mientras que al clarividente no se le olvida cómo se viste una persona, al clarisensible no se le olvida cómo la hizo sentir esa persona. Una persona visual busca la estética en todo. Confía más en lo que ve. Si eres una persona visual, la habilidad psíquica que desarrollas es la clarividencia. Los ángeles saben que para estas personas las señales deben ser visuales. A través de lo que ven en sueños, sueños premonitorios, números repetitivos como el 1111, 333, 444 o plumas. Hacen que voltees a ver anuncios en la calle a través de los cuales te dan respuestas. Clar y audiencia. Significa escuchar claramente. Estas son personas que prefieren escuchar para entender lo que sucede. Prefieren que les expliquen antes de tomar una decisión. Son muy buenos escuchando. Distinguen perfectamente los tonos y tienen una excelente audición. Los ángeles saben que si eres auditivo llamarán tu atención y te darán su guía a través del oído. Estas personas utilizan frases como Mejor platícamelo. Escúchame. Para confirmar que te entienden, te dicen Sí, te escucho. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Te oigo y no lo creo. Descifran al mundo a través de escuchar. También suelen ser personas amantes del silencio. Lo disfrutan mucho o son personas muy musicales. Registran sonidos muy pequeños. Esta es la menos común de todas las habilidades. Clar y conocimiento. Son personas que regularmente analizan la situación y racionalizan su manera de actuar. Si algo no les parece coherente o no entienden su propósito, es difícil que actúen. Analizan y piensan al mundo a través de lo que viven. Incluso racionalizan sus propios sentimientos. Utilizan frases como ¿Será correcto que sienta esto en este momento? Los ángeles se comunican con estas personas a través de mensajes repetitivos porque es la manera en la que ponen atención. Se la pasan pensando y analizando. Les llegarán mensajes como Háblale a tal persona Compra ese libro Ve a tal lugar Son como recordatorios en su mente. Usan frases como Pienso y luego existo Déjame analizarlo y te llamo Necesito pensarlo ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que Lo tengo que pensar bien. Lo más importante es que sepas que puedes tener varias habilidades. De hecho, todos tenemos un poco de todas pero lo más importante es ver cuál es la principal en ti y la segunda que uses más. Si identificas cuál es tu habilidad psíquica predominante podrás entender cómo se comunican los ángeles contigo para darte un mensaje claro. Después de escuchar este video y analizarte profundamente déjame en los comentarios con qué habilidad psíquica te identificas.